Ya oye más de la quita a mí Pese por él me se rechaba cué Se he vio cañe pezapú cué Ya oye más de la quita a mí Aguapuibara, quete a pensar Ay, cuase, mamón, poime Se blanquita a mí, la saja y jugada Vete, hijo, eme, seré, ya, guay, cué Pero peina, ay, 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 jema Quase, jua, ari, y, coé, ha, ay Se blanquita a mí, peina ujema Vete, ay, 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 ay Ay, 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 ay Música ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música Música Así pretengo de lluvia Ander pa' mi neto andere ca Ore isaguan E por isenendere Cogia picoro jeca Otro cuñada Y por isenendere pa' mi Neto andere ca Peinaco andare yuye Ma deru pa' mi Nore moira Música 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 Así pretengo de lluvia Nero pa' mi neto andere ca Música 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 Me vengo a la mintera ese ayú Me vengo a la mintera ese mora y ju Me vengo a la mintera ese ayú Me vengo a la mintera ese ayú Música Me vengo a la mintera ese ayú 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 Música 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 Ana remedia, ijeta maja, coche corazon guiro y peajangua, del ningo ajeno, yare y mezayma, lo mismo que ser, roja y curasal. Música Ajá, se maro, jeca, ya no abria, ve yetle maja, coche corazon guiro y peajangua, del ningo ajeno, yare y mezayma, Música 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 Gracias.